Y por supuesto que para conocer detalles sobre la evolución y futura trayectoria probable de la depresión tropical 18 de la actual temporada que se presagiaba activa y evidentemente lo está haciendo, nos acompaña hoy el máster en ciencias Elier Pila. Muy buenas tardes para ti Elier, cuéntanos más, hay mucha necesidad de información por parte de la población cubana, adelante por favor. Sí, muy buenas tardes, gracias Abdiel. Efectivamente, durante la mañana de hoy el área de bajas presiones que estamos dándole seguimiento desde la jornada de ayer se convirtió en la depresión tropical 18, un organismo que aunque todavía podemos decir que no está muy organizado, pero mantiene una tendencia a la organización y las condiciones tanto en el mar como en la atmósfera serán favorables para que gane en intensidad y también pueda llegar incluso a convertirse en un huracán. Este sistema vamos a verlo en una imagen más ampliada, se ubica sobre aguas del mar Caribe Central, su centro de circulación está en esta posición aproximadamente, estaba ya a las 10 de la mañana a unos 500 kilómetros al sur prácticamente de Cabo Cruz en la provincia de Granma y observen sus áreas de chubascos y uvias más fuertes que se encuentran bastante desorganizadas. El centro está acá, tenemos algunas áreas bien al sur y otras un poco mucho, un poco alejadas de su centro de circulación más hacia el este. Esta es una configuración típica de estos organismos que están en proceso de formación. También podemos decir que como está en su fase inicial de formación, tenemos también, aunque aclarábamos que la incertidumbre de los modelos pues iría decreciendo un poco una vez que estuviera el organismo formado, pero todavía es un sistema incipiente, por tanto tendrá para los próximos días una mayor, o a las próximas horas una mayor incertidumbre en cuanto a los pronósticos de trayectoria. Sin embargo, los que tenemos hasta este momento en la mano indican que el sistema va a continuar moviéndose durante el día de hoy con un rumbo que va a ir inclinándose poco a poco hacia el norte-nordeste, aproximándolo a la zona occidental del país. Ayer comentábamos en el espacio de la noche que los modelos, a pesar de la incertidumbre que tenía, indicaban una tendencia un poco más hacia el extremo occidental, pero luego durante la madrugada y horas de esta mañana vuelven a su, vamos a decir, a su posición anterior. Es decir, una localización sobre el occidente. También tenemos que aclarar que como es un sistema que está en formación, un sistema que está en sus fases iniciales, puede haber alguna relocalización de su centro de circulación y esto implicaría también el movimiento de estas trayectorias un poco más hacia el este o más hacia el oeste. También recordar que estamos hablando de la posición probable de su centro, no precisamente de sus efectos. Y es por eso que queremos explicar un poco qué puede ocurrir en el resto del país con el avance de este organismo, aunque muchos de los efectos van a depender directamente de la trayectoria, sobre todo el efecto en el mar y también del viento. Va a depender mucho de la intensidad que pueda tener este organismo, que muy probablemente llegue como un huracán a la parte occidental del país o se acerca al occidente del país como un huracán. Y qué bueno, también sus áreas de lluvia van a irse trasladando hacia esta porción del territorio. A este momento, pues como veían, está bastante desorganizado, pero en su movimiento en esta zona, es decir, estaría durante horas ya de la tarde mañana a la altura o cerca de la isla de Jamaica para transitar durante el martes aproximándose a la región occidental del país, donde ya llegaría muy probablemente la posición de su centro en horas del miércoles, primeras horas del miércoles, sobre todo durante la primera parte del día. Los efectos se van a sentir un poco por adelantado, pero esto va a depender mucho, le digo directamente, de cuánto cruce la trayectoria de este organismo cerca de la parte occidental o de otras regiones del territorio. Sin embargo, en esta posición de acá va a mantener un flujo bien húmedo del sur sobre la zona occidental oriental del país, lo que va a continuar generando condiciones favorables para la lluvia en esta porción del territorio, que ayer recibió lluvias fuertes en algunas localidades. Algunos acumulados en la provincia de Guantánamo superaron los 100 milímetros y en otras localidades estuvieron entre los 80 y 90 milímetros lluvias persistentes, es decir, no ocurrieron, vamos a decir que lluvias intensas en un periodo corto, sino a lo largo de las 24 horas de la jornada. Lluvias que van a mantenerse por la combinación de esta vaguada que va a ser absorbida por la amplia circulación de este organismo ciclónico y también por la propia circulación que va a favorecer la llegada de humedad en esta porción de la chipiola cubana. Lo mismo va a ocurrir con el centro y también con la parte occidental del país una vez que este organismo se vaya acercando un poco más al occidente. Por tanto, se mantiene la vigilancia y continuaremos informando oportunamente sobre los pronósticos y los efectos en las distintas regiones del país de este organismo, que es muy probable también que durante la jornada de hoy pueda convertirse en una tormenta tropical. En el país, lo que ha estado ocurriendo, pues durante las últimas horas, les decía que lluvias en la parte oriental del país que se van a mantener para la tarde de hoy, sobre todo en zonas de la región oriental, también se van a extender durante horas de la tarde a localidades del centro del país. En el caso del occidente, condiciones en general de tiempo estable, nublados parciales y baja probabilidad de lluvias. Lluvias que en la parte oriental van a persistir en horas de la noche, sobre todo en zonas de la costa norte, donde ayer, les reitero, llegaron a ser intensas en algunas localidades y de manera más aislada, también algunas precipitaciones en zonas del centro del país, mientras que en el occidente, pues también en horas de la noche será baja la probabilidad de lluvias. Las temperaturas, poca variación, los valores máximos para esta tarde, 29, 30, 31 grados en zonas del sur oriental, donde puntualmente pueden llegar hasta los 32 grados Celsius y para horas de la noche, las temperaturas entre 23 y 26 grados en todo el país. Los vientos todavía, sin mucho cambio, permanecerán en la parte occidental y central, entre el nordeste y el este, de entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 en zonas de la costa norte, con algunas rachas superiores. Pero ya en el sur oriental, durante la mañana fueron variables débiles y desde la tarde sobran con rumbos entre el este y el sudeste hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos marejada en la costa norte del occidente, oleaje en el resto de la costa norte, también en el tramo de Cagocruz a Punta Maicí y el resto de la costa sur tendrá poco oleaje. Así que reiteramos, tenemos en el Mar Caribe la depresión tropical 18, un organismo que por su pronóstico y su futura trayectoria y su posible evolución, pues representa un peligro para el territorio cubano, aunque pudiera ganar en organización intensidad y llegar a convertirse como huracán, ya esto sería a partir de la jornada de martes a miércoles, en dependencia de la evolución, sobre todo de la trayectoria de este organismo que se inclina sobre todo hacia la parte occidental del país, pero se mantiene la vigilancia en el resto de los territorios porque el efecto de las lluvias sí puede afectar gran parte del territorio nacional, incluyendo la zona oriental del país que está, por supuesto, todavía recuperándose de las lluvias asociadas al huracán Óscar. Así que mientras tanto, pase usted una feliz tarde y continúe acá en la compañía del día.